Muy bien che amigos, primera incursión de Dialga, vamos a darle con todo Vamos, vamos, uno, dos y tres, sí, 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 capturado y nuevo registro en la Pokédex Che amigos, vamos a buscar más incursiones Hey que pasa che amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Te traigo la super serie donde te doy los mejores consejos para capturar a los Pokémon legendarios Y en esta ocasión tocan los tips de cómo capturar a Dialga Pero no solo eso che amigos, porque para festejar la salida de este nuevo Pokémon legendario en incursiones a Pokémon GO Voy a lanzar un super sorteo, así es Se van a ir no una, sino dos tarjetas de Google Play Para participar por la primera tarjeta lo único que tienes que hacer es estar suscrito, activar la campanita de notificaciones Dejar tu super like en este video y comentar Y quédate al final del video porque te diré cómo puedes participar por la segunda tarjeta de Google Play Ahora sí che amigos, empezamos con los Chevy Consejos Agárrate che amigo porque estos tips están buenísimos Empezamos con la distancia a la que se encuentra Dialga Al parecer Niantic en esta ocasión no cometió el error de Palkia de hacerlo enanito Sino que en esta ocasión sí le dio su tamaño real Así que Dialga se encuentra bastante cerca Lo que es facilísimo hacer tiros geniales y excelentes Antes de pasar con las clasecitas de los tiros excelentes quiero comentarles algo que hice en dos incursiones de tres que jugué Estas dos incursiones fueron las últimas y capturarlo fue bastante fácil Ojo con esto y tome nota Antes de participar en la incursión transfiere cinco Pokémon Así es, puede ser Pokémon basurilla O sea, si no tienes Pokémon basurilla no vas a transferir unos Pokémon buenos Eso no, eso no Después enfócate en capturar de tres a cinco Pokémon Y eso sí, súper importante dejarlos en el almacenamiento Seguido participa en tu incursión Trata de alternar lo que es Valla Dorada y Frambo Que fue lo que yo hice en estas dos incursiones Y tatán, no, o sea, la tercera bola ya lo tenía capturado Para poder hacer lo que son tiros excelentes Entonces tienes que lanzar la Honorable cuando la ves aquí como está en la imagen Como pueden ver el círculo no es tan pequeño Perfectamente sería como un tiro genial en cualquier otro Pokémon Pero resulta que con Dialga por ser enorme Esto te basta para conseguir un tiro excelente Para poder hacer los tiros excelentes más fácilmente Lo único que tienes que hacer es ir tanteando Le picas al celular Ok, ya cuando veas que el círculo queda donde te dije en la imagen Sueltas el dedo y automáticamente ahí se queda el círculo Lo que tienes que hacer después es esperar a que ataque Lo sé, tienes que ser paciente Ya cuando ataque, cuando ya vaya regresando Lanzas y pues como el circulito lo dejaste en esa posición Y si le atinas adentro pues te garantiza el tiro excelente Así de fácil es hacer estos tiros Otro consejito súper importante Si ves que ya te quedan cuatro o tres Honor Balls Mira, dejar quietecito el celular No tocar nada Esperar alrededor de tres a cinco minutos Si puedes caminar unas dos o tres cuadras Y después comienzas nuevamente a lanzar Es muy probable que haciendo esto sea más fácil de capturarlo Y el último chevy consejo que a todos nos pasa O nos pasaba O nos seguirá pasando Es cuando nos tocan pues de buenos IVs O cuando vamos a hacer nuestros primeros registros Nos ponemos un poco tensos Un poco nerviosillos Amigos, tratar a Dialga como si fuera un Pidgey Como si fuera un zigzag, un que no te importe Que sea un legendario chingón O sea, que no te importe eso Porque eso te hará estar más tenso Estar un poco nervioso Lo que hará que falles tiros Lo que hará que hagas mal los lanzamientos Y esto pues quitará probabilidades de capturarlo Muy bien che amigos Y para participar por la segunda tarjetita de Google Play Lo único que tienes que hacer es ir a mi Twitter Y darle en seguir Y después en el post fijado Dejaré la publicación de este video Y ahí lo único que tienes que hacer es dar retweet Ya con eso estarás participando Por la segunda tarjetita de Google Play Y el lunes 11 de marzo Anunciaré a los dos ganadores Así que che amigos A participar Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Capturen muchísimos Dialga Y pues si te gustó dejar tu super like Suscribirnos si no están suscritos Y pues nada Nos vemos en un próximo video de Pokémon GO Adiós Adiós El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV